Hoy es viernes 25 de octubre y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Una tragedia sacudió a una familia y a la comunidad estudiantil de un colegio en el norte de Bogotá cuando una conductora de una lujosa camioneta oriunda de Valledupar atropellara y matara a Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años, quien salía de clases el pasado 15 de octubre. Y de un momento a otro de manera abrupta, de golpe, inesperada, arranca a toda velocidad este carro atropellando a mi hijo y a su abuela. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, fue hallado sin vida el preso venezolano Jesús Gabriel Hernández Núñez. Según las autoridades, el interno habría cometido suicidio mediante ahorcamiento dentro de su celda. Elvis Contreras Ortiz, de 54 años, falleció en una clínica de Valledupar donde permaneció internado desde el 13 de agosto tras un fuerte accidente de motocicleta. Según el reporte policial, Contreras perdió el control de su motocicleta en la vía La Mesa, lo que le ocasionó fuertes lesiones y posteriormente su deceso. Un hombre de 85 años, identificado como Luis Antonio Sarabia Ortiz, fue atropellado por una motocicleta en el sector del Boliche de Valledupar. Tras el accidente, Sarabia fue trasladado a una clínica de la zona donde permanece en estado crítico, mientras las autoridades de tránsito tomaron el control del caso. La Alcaldía de Becerril dio a conocer que actualmente no tiene proyectos radicados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una entidad recientemente involucrada en escándalos de corrupción. De hecho, a principios de meses de este año, radicamos una solicitud de apoyo para maquinaria amarilla, la cual nos fue contestada en septiembre negativamente. La Alcaldía de Valledupar firmó un pacto de cero tolerancia contra el abuso sexual y cualquier forma de violencia hacia menores y mujeres, en el marco de la decimotercera Maratón Departamental contra el Abuso Sexual, que contó con la participación de estudiantes, docentes y líderes comunitarios. Destinó cero tolerancia contra el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Si te tocan, cuéntalo. Tras varios días en delicado estado de salud, falleció Luis Arturo Mejía, de 84 años, en una clínica de Valledupar, debido a un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de octubre. Mejía, quien trabajó como topógrafo, residía en el barrio Cicerón Maestro. 287 metros cuadrados de pavimento urbano está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, inició el programa Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, que financiará mil proyectos de impacto social con una inversión inicial de 60 millones de pesos. En Aguachica, sur del Cesar, fue liberado el suboficial retirado, Yonefer Sayas Gallardo, quien estuvo retenido por el ELN más de cuatro meses. La liberación fue posible mediante una mediación humanitaria de la Iglesia Católica y Naciones Unidas, tras suspenderse las operaciones militares en la zona. Oscar Acuña Jiménez, un soldado de 24 años del Ejército Nacional, falleció tras recibir un disparo de un francotirador del ELN, en un operativo en la vereda Romeritos, Convención, Norte de Santander. Pese a ser evacuado rápidamente, falleció camino al hospital. Por irregularidades en su elección como personera municipal, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Joana Caviedes Pavón, al haber permanecido en el cargo cinco meses adicionales hasta el 24 de abril del 2023, pese a la nulidad de su nombramiento decretada por el Consejo de Estado. Guardianes del INPEC de la Trama Cua en Valledupar se declararon en asamblea permanente debido a la creciente inseguridad que afecta a los funcionarios del instituto en todo el país. Según los reportes, 21 uniformados han perdido la vida y actualmente muchos son víctimas de amenazas y atentados en varios centros penitenciarios. La Banda del Cinco estrena su nuevo álbum musical titulado Bandanato es lo que hay. Aquí en CNC Valledupar le contamos detalles sobre esta nueva producción musical. Bandanato no es un género, no es que cambiamos de música, bandanato es como la libertad de nosotros poder expresarnos como queramos, porque todo el mundo decía, ajá, pero si esto no hacen vallenato, esto no hacen vallenato, entonces bueno, vamos a acabar eso y vamos a decir, nosotros hacemos bandanato y por eso hicimos este álbum llamado Bandanato es lo que hay.